Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a conocer un poquito acerca de una enfermedad muy popular por estos tiempos que es conocida como fibromialgia. Es una enfermedad, o mejor, es el conjunto de síntomas y signos que se caracteriza por un dolor corporal generalizado, con cansancio desde el inicio del día. Es considerada una enfermedad, pero no de tipo inflamatoria, y se caracteriza por dolores en puntos muy específicos, que son llamados arcos dolorosos, que corresponden a la nuca, cabeza, hombros, el tórax, la región lumbar, caderas, región de rodilla y también en algunos otros como brazos. El paciente lo considera el dolor como pinchazos, ardor, puntadas, quemazón, y en general esta enfermedad no se conoce a ciencia cierta cuál es la causa, pero existen algunos factores que lo podemos nombrar, que son el trauma emocional o trauma físico, un trastorno hormonal o infecciones que también son consideradas de alguna manera situaciones de estrés. Se cree que existe, en definitiva, una alteración en el equilibrio de las sustancias químicas que son las encargadas de la transmisión a nivel del sistema nervioso central, en la transmisión y percepción del dolor. En definitiva, es un trastorno químico en donde hay un aumento en la observación del paciente acerca del dolor. Si lo podemos hablar epidemiológicamente, podemos decir que es una enfermedad que afecta mucho más a mujeres que a hombres, en general en una relación de 20 a 1 y a una edad entre los 20 y los 50 años, cuando más se produce. A veces está acompañado de otros trastornos de enfermedades reumatológicas, como pueden ser el lupus o la artritis reumatoidea. Los síntomas más característicos son el dolor y falta de energía, que como dijimos al principio, empieza con las primeras horas del día. Se suele acompañar de alteraciones del sueño, con estados de ansiedad, cefaleas, depresión, aparición de migrañas, intolerancia al frío o alteraciones también a nivel de la glándula tiroides. El examen físico nos va a mostrar dolores en puntos específicos que habíamos nombrado anteriormente. En general, para poder hacer un diagnóstico de esta enfermedad, de 18 lugares que hay que reconocer como dolorosos, tienen que ser positivos al menos en 11 lugares para poder diagnosticarla. Y se diagnostica puntualmente a través del examen clínico y en el laboratorio aparentemente no existiría hoy por hoy algo por el cual rastrear y a partir de ahí sospechar o diagnosticar a la enfermedad. Lo más importante del tratamiento de esta enfermedad es, primero, tratar de corregir algunas cosas como son las alteraciones del sueño, el uso de analgésicos, relajantes musculares, hacer actividad física siempre en forma progresiva y a veces la necesidad de utilizar algún antidepresivo porque es una enfermedad que muchas veces acompaña estados de alteraciones de los estados de ánimo, depresión, distimia. Y una cosa muy importante es educar al paciente y a la familia. Te digo que esto el paciente lo refiere al dolor y solo él lo puede decir y no es objetivable ese dolor salvo a través de los estados de ánimo del mismo. El tratamiento es un tratamiento paliativo ya que no existe una cura de esta enfermedad y algo que es muy importante es el factor emocional al que hay que estar en forma continuo tratando de apoyar al paciente y a la familia. Hasta aquí hemos hablado de fibromialgia. En otra oportunidad seguiremos hablando de otras enfermedades y su tratamiento de las enfermedades más comunes que podemos escuchar día a día en el medio.